Los estudiantes de la Universidad de Panamá presentarán una demanda contra la Policía Nacional. Ricardo Cortés nos dice más en el siguiente informe. ¿Dónde está la policía? En los barrios populares. No las vemos, pero sí las vemos en la entrada de la Universidad de Panamá de manera intimidante, porque esa es la política del señor Juan Carlos Varela, la política de represión. El llamado fue claro. O se respeta la autonomía universitaria y el derecho de los pueblos, o las manifestaciones en la calle continuarán. Los estudiantes de esta casa de estudio son la conciencia crítica y van a salir a protestar cada vez que vea un acto de violencia a los derechos humanos, cada vez que no haya paz en este país, cada vez que haya propuestas o conductas antipopulares por parte del gobierno de Juan Carlos Varela y de su policía. Así lo dieron a conocer los estudiantes de la Organización Pensamiento y Acción Transformadora y el Movimiento Juventud Popular de la Universidad de Panamá, quienes en conferencia de prensa repudiaron la supuesta acción represora de la Policía Nacional. Fue violentada la autonomía de la Universidad de Panamá por parte de unidades policiales, quienes el día martes ingresaron a la Universidad de Panamá más de 50 metros. Este grupo dio un ultimátum al gobierno. La próxima vez que a ellos se les ocurra cerrar las entradas de la Universidad de Panamá con cadena y candado, vamos a ir a las instalaciones de la Policía Nacional a hacerle lo mismo a ellos para ver si a ellos también les gusta estar secuestrados. Ambos movimientos universitarios se preparan con la asesoría de la Defensoría del Pueblo presentar en los próximos días una demanda por las supuestas violaciones cometidas por la Policía Nacional. Con cámara de Marcos Mendoza, Ricardo Cortés.